¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video voy a seguir de nuevo un tutorial pero esta vez voy a seguir a la reina que es Niki Tutorials y voy a seguir este de aquí. No sé si lo vean bien, de igual forma al maquillaje les voy a estar colocando una fotito por aquí para que puedan verla y pues para no hacer esta intro tan larga vamos a empezar con el video. Aquí ella está aplicando un primer de la marca NYX, yo no tengo primer, bueno tengo dos primers, un primer de NYX que es este de aquí que es el estudio fotogénico y este es blanco así que no sé. Ok, voy a aplicar súper poquito este primer, voy a continuar con la base y para la base voy a estar usando esta de aquí que es de la marca Jordana, es en el tono número 7, número 10 perdón, Toffee. Ok, y ella no la va a estar aplicando con Beauty Blender ni con esponja sino que va a usar una brocha, yo voy a estar usando esta brochita de aquí que es de la marca L Girl que es la número 108. Así que voy a aplicar en mi mano un poquito, bueno ahí está, hay mucha base, que es igual a lo que ella aplica. Ok, ella básicamente está usando dos correctores, que uno es el de Urban Decay, el Naked y el otro no recuerdo cuál nombre dijo. Así que yo voy a estar usando este de aquí que es de la marca Colourpop que básicamente es el que siempre uso. Y ella lo aplica como con una brocha, así que yo voy a como posicionarlo. Ok, ahorita ella pasa a difuminar con la esponja. Ok, ella está usando unos polvos más... como que cubran y más cubrientes veo súper rara. Y algo que he notado en este video es que Niki no se ha hecho las cejas, así que bueno. Voy a pasar... yo tengo... es que yo tengo tantos polvos, creo que este es más oscuro, canela, tropical, este es más oscuro. Voy a pasar a estos polvos de aquí, yo no soy muy de usar polvos, cuando... de este tipo de polvos pues, pero bueno, vamos a pasar. Voy a tomar esta brochita y voy a retirar muy bien el exceso y voy a ajustar. Ok, ahora ella aplica unos polvos blancos justo debajo de donde hizo el... el... ¿cómo se llama? El... ¿baking? Yo no los tengo... yo no tengo polvos blancos o transglúcidos que sean compactos, así que voy a usar... por usar otros polvos diferentes voy a usar estos de la marca Raquel. Ok, y ella los aplica con una brochita. Ok, vamos a pasar a nuestros ojos. Ella usa una prueba de separas sombras o... no sé, es de MAC, yo no tengo ni un producto de MAC, así que lo que yo voy a hacer... es... tomar... este corrector de aquí que es de la marca NYX. Ok, aquí no sé si ella los sella con una sombra o con qué. Y voy a tomar una sombra blanca y... la sombra blanca que yo tengo que pigmenta mucho. Esta blanca de aquí y creo que con esta ella sella. Voy a pasar a la sombra negra, watch, y esta de corporativo igual es la mejor sombra que he visto en mi vida. O sea, debe dar la mejor sombra negra que he visto en mi vida. Y eso ya está saliendo muy mal, este maquillaje. Y voy a delinear mi ojo igual. Ok, ella toma una sombra azul celeste. Yo no tengo nada de corporativo. Las sombras de corporativo en este color. Así que voy a usar mi paleta de la marca Dolcebella, que siempre me salga. Y ella usa un tono muy parecido a este de aquí. Y así puede. Ya no tengo nada, bueno, no tengo glitter de ese color. Así que voy a usar este tono azul más oscuro, mucho más oscuro de aquí. Que no sé en cámara porque se ve de ese de esos colores. Y lo voy a aplicar justo en el centro. ¡Oh my God! ¡Estoy horrible! Ok, voy a tomar esta sombrita moradita de aquí. Y no estaba grabando, así que ya había hecho este ojo. Les decía que Niki y yo tenemos facciones súper, súper diferentes. Así que yo tengo los ojos muy grandes en comparación a los de ella. Y creo que obviamente ningún maquillaje se me va a ver igual. Igual no soy tan buena maquillando. Yo, justo en este momento, estoy como pensando si de verdad debería dedicarme a esto. Porque siento que, o sea, ya ahorita mi autoestima con el maquillaje bajó demasiadísimo. Y no me está gustando para nada. Yo creo que esto es un completo fail. Primero, porque siempre había pensado que esta base, bueno, la base me queda bien. Pero Niki aplica tanto polvo que ni siquiera sé cómo hace ella. Luego, y aplica tantos polvos blancos. Que primero, los tonos de piel son completamente distintos. Así que creo que este maquillaje nos va a quedar un poquito muy diferente. A lo de Niki. Así que por favor, no se emocionen tanto. Ok, ya aplica un lápiz negro. Yo tenía un lápiz negro por aquí. Este es de la marca... No, este no es. Este es de la marca... Que es el Javive de Corporativo Maravilla. Y lo que voy a hacer es... Ok, ahora ella lo que hace para las pestañas inferiores es mezclar dos tonos. El tono morado que aplicamos en mate y con lo que hicimos la línea arriba. Y un tono más brillante. Y lo voy a mezclar un poco. Pero el maquillaje de los ojos no. Me siento súper mal. Dios mío. ¿Cómo hace esta chica para hacer un maquillaje tan perfecto ella sola? Yo creo que hacerlo a otra persona sí podría, pero en mí misma no. Hay cosas que no puedo hacerme yo misma. Creo que no voy a subir este video. Ustedes saben cuáles son mis pestañas postizas. Voy a usar estas de aquí que no son de ninguna marca en especial o en específico. Porque ella se le ve tan perfecto. Ahorita se está echando pestañina y creo que es una de Benefit. Yo voy a usar esta de aquí. Ya que... Pero esta pestañina me encanta para mis pestañas inferiores. Porque me ayuda muchísimo. Me las deja que se vean súper súper bien. Así que voy a hacer esto. Ok, ella va a pasar al contorno por fin. Ella está usando uno de Make a Glick. Yo voy a estar usando este de aquí que es de la marca... Que es el Javive, Corporativo Maravilla. Y ella está usando una brochita súper chiquita. Yo voy a estar usando esta brochita angular. Porque me gusta muchísimo. Voy a tomar mucho producto porque necesito broncear esto que tengo. Rubores. Yo tengo dos parecidos en esta paleta. Ella va a usar este de aquí con este de aquí. Que son muy, muy parecidos. Así que voy a tomar los dos. Ok, ella de iluminador va a estar usando uno y yo. Voy a estar usando este que es de la marca Dolce Bella. Que en realidad es una sombra. Que es en el número 6. Y está usando una brochita de estas abanicos súper bonitas. Ella usa un labial nude súper, súper clarito. Yo ya me veo como un fantasma aquí donde estoy. Estoy súper blanca. Ok, ella usa un gloss encima. Como doradito. Yo voy a usar este de aquí. Se parece mucho el tono al que ella usa. Este es de la marca Anastasia Beverly Hills. Y es en el tono... ¿Se do this? Ok, para fijar mi maquillaje voy a estar usando este... Este fijador de aquí que es de la marca Diamond Beauty de Corporativo Maravilla. Y es de menta fresca. La verdad a mí no me gustó como me quedó. A mí que se le ve precioso. Eso sí, tengo que decirlo. A mí no me gusta. Primero siento que no tengo labios. Y siento que esta parte de acá no. Esta parte de acá no, no, no. Así que bueno. Por favor, se los ruego, vean otro de mis videos para que no se queden con esta impresión de este maquillaje así como... De verdad les digo que hago mejores trabajos que este. Este no es mi fuerte, pero bueno. Así fue como quedó. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.